¡Miren con quién estoy! ¡Miren con quién estoy! Con Papá Noel, que... Mirá, llega primero a Canal 12 antes que a cualquier lugar. Papá Noel, qué divino tenerte acá. Bienvenido. Muchísimas gracias por recibirme y por recibir todos estos niños que vienen a visitarme. Qué placer. ¿Cansador el viaje? Sí, bastante. Con calor ahora. Bueno, con calor más o menos. Lo esperamos con bastante frío para ser Uruguay en verano. Sí, la verdad que sí, pero vas a mejorar todo esto. Yo lo que quiero es que la noche de Navidad que esté hermosa. Vamos a ver qué pasa porque los pronósticos dan más o menos. Pero vino con un montón de regalos. Regalos, sí. Es un aperitivo, como le decimos. Es una previa para que los niños que lo visitaran. Te graban la cartita, te lleven un regalito. Bien, bueno. ¿Y a quiénes tenemos acá? A los hijos de nuestro compañero Gonzalo Ronchi, me parece. Que van a recibir en este momento a Papá Noel con su cartita. ¿Cómo se llaman? Joaquín Emilia. Emilia. Mirá el dibujo. Divino, qué precioso. Muy bien. Hay un jojojo o no. A ver, acá la de ella. Ahí está. ¿No? ¿No querés a Papá Noel? Ven con Papá Noel. Vamos acá. Ay, mi amor. A ver si se anima la foto y agarrar la ufa. Y los miran así, curiosos. No, no, los miran muy curiosos. Pero hay un montón de niños. Y yo les voy a mostrar porque tenemos también a una especie de duendes que están por acá también. ¿Dónde están? A ver. Acompañando a Papá Noel y ayudando con los regalos, los duendes por acá. A ver, a los duendes los tenemos por acá. ¿A quiénes tenemos? A los que entregan acá los regalos, los duendes de Papá Noel. ¿Nombre? Sol. Sol. ¿A quién más tenemos por acá? A ver, vengan por acá, acá. Ezequiel. Ezequiel. ¿Y cuál es la tarea de ustedes? De dar los regalos. Bien. Y dar entrada para el cine, dale. Opa, ¿y vienen los niños y eligen el regalo que quieren? Sí, llegamos. Tenemos un montón de bolsas. Pero es una maravilla ustedes. Mirá el team que tiene Papá Noel acá para ayudarlo. Maravilloso. Bueno, hay un montón de niños que están en la puerta esperando para acercarse a Papá Noel, para dejarle su cartita. Miren la cantidad de cartas que tiene acá Papá Noel. Dar abasto. Acá la familia Ronchi ya dejó sus cartitas. Mirá qué cantidad de cartas. Y ahora van a agarrar el regalo. De Spider-Man. ¿Te gusta Spider-Man? Sí. ¿Te encantó conocer a Papá Noel? ¿Eh? Sí. Muy bien. Bueno, chicos, una fiesta tenemos acá en el canal con un montón de niños que han venido a conocer a Papá Noel, a llevarse su regalito. Y tenemos el gusto de tener a Papá Noel antes que nadie acá en Canal 12 con nuestro árbol y todo esto divino que se ha armado aquí en el canal. Yo me voy a quedar por acá. Yo me voy a quedar por acá.